5, 4, 3, 2, 1, dale! 5, 4, 3, 2, 1, dale! 5, 4, 3, 2, 1, dale! 30, izquierda 4, se cierra, 30, derecha 4, se cierra, para izquierda 3, larga, para derecha 3, 30, izquierda 4, para derecha 1, larga, se abre, para izquierda 3, larga, 60, derecha 4, larga, se abre, sobre el resante, 30, derecha 4, para izquierda 3, larga, se cierra 2, larga, para derecha 4, larga, sigue, izquierda 50, 1, derecha 6, izquierda 5, larga, para derecha 5, larga, frena, sigue, a la derecha 60, no se vio ni izquierda, a la izquierda, sigue, a la izquierda, 80, izquierda 6, larga, se abre, sobre el resante, sigue, a la izquierda 150, no se vio ni abierto, izquierda, derecha 6, larga, derecha 6, larga, derecha 6, salta sobre el resante, cuenta, derecha 3, cierra, izquierda 3, cierra, derecha 50, sobre el resante, izquierda 6, para beta, para derecha 4, derecho, pierde, derecha relative, derecha 2, dos, 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 tres, où vont ser, five- Australians,